Hola amigos, luego del vídeo de los 5 más 1 imitadores de Julio Iglesias y del siguiente, los 10 mejores imitadores de Julio Iglesias, gracias a las votaciones que han dejado en el canal, tenemos los 3 primeros puestos. Vamos a ver quiénes son, pero antes, un poco de música para ir entrando en tema. Los sueños son los ojos negros de mi amor más. En que no chie tanto, mi longa para recordar, mi longa sentimental en la muñeca y el zapato. El tercer puesto, de acuerdo a las votaciones recibidas en nuestro canal, es para el holandés Williams Jans. Realmente toda una osadía imitar a alguien de otro país, ya que el acento juega en contra. Pero Williams ha sabido suplir esos pequeños fallos de pronunciación con un timbre de voz muy similar. Los imitadores pueden impostar y falsear la voz para conseguir llegar y parecerse al original, pero a veces tienen naturalmente el registro vocal muy parecido y eso facilita mucho las cosas para lograr el personaje. ¡Recordémoslo! ¡Chicos de nosotros, Iván! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Tell me that you love me I wanna make you see Just what I want Show you the love En verdad Quiero señarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo La brisa suspiró Que abraza tu cuerpo pequeño al pasar En el puesto número dos Por muy poquitos votos Cerca del primero El peruano Roberto Pereda Uno de los imitadores que apareció en el programa Yo soy de Chile Haciendo una buena imitación Pero poco a poco fue mejorándola Más y más En la voz Actitud Vestuario Se ha ganado el corazón del público Se ha ganado el corazón del público y los elogios del jurado No siempre podemos mostrar los mejores vídeos de un artista Ya que los productores no permiten mostrarlos Y por eso han quedado fuera otros muy buenos imitadores de Julio Iglesias Simplemente por razones ajenas a nuestro canal Reitero Por muy pocos votos de diferencia con el número uno Oigamos al segundo puesto elegido por los usuarios de YouTube Canta Roberto Pereda Fe No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene un mar Soy de aquellos que viven buscando lugar Y a tu, y a tu, y a tu, y eres tu que no vio Tú eres así, yo soy igual Nada nos puede hacer cambiar Antes de presentar al puesto número uno elegido por las votaciones recibidas en nuestro canal Queremos agradecer a todos los que han comentado con tanto respeto Y han valorado nuestro trabajo También mencionar a quienes han respondido correctamente a las preguntas del vídeo Julio Iglesias, biografía en español Ellos son Julio Alberto Alarcón Mariño Por cierto, un muy buen imitador de Julio Iglesias Que lamentablemente no conocíamos De otro modo habría estado en estos vídeos Alfonso García Administrador de la página Julio Iglesias Español Universal María Ledesma, diseñadora de productos audiovisuales Y seguidora de la carrera de Julio Iglesias Quiero darte las gracias por estar en nuestro canal Desde ya te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Y darle a la campanilla para recibir todo lo nuevo que estamos preparando En este canal encontrarás un poco de entretenimiento Lecciones de música, especialmente clases de guitarra Y de vez en cuando un poco de humor Pero ahora continuamos Que viene la parte final Chao En el puesto número uno Ha recibido la mayor cantidad de votos Y sigue sumando Cubano Más de 30 años sobre los escenarios Lo llaman la voz gemela de Julio Iglesias Y realmente es sorprendente No solo por la voz Sino por su actitud, gesto, presencia Él es Pedro Pablo Ven te digo Te pego Quiero sentir Las cosas de siempre Las niñas de largos silencios Y ya ve Querías morir Tu mirada buscaba la vida ¿Por qué vas a ser mujer? Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Porque vivo como ves Como la sabe Siempre va de apuntar Porque junto a mi Verdad no existe nadie Que ve marqué un rumor Cuando la ladera Correa también Viene bailando Arrastra la santa La polvare Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ningún Tiene la piel Morena Sonrisa Clar Color de luna Esperamos muy pronto Hacer una entrevista A Pedro Pablo Para que nos cuente más De su carrera artística Ya sabes Para estar al tanto De todo lo nuevo Suscríbete al canal Dale a la campanilla Para ser el primero En recibir toda la información Nos vemos En el próximo video Un saludo El amor de una mujer Jugué con él Ella está mojada La carta De tu vida Me lo he llevado yo De tanto correr Por la vida Sin fe No se rompa la noche Por favor Que no se rompa Pienso que a veces Soy cuerdo Y a veces loco Y yo seguiré Mi camino Tú seguirás Amor Ella baila Y tú lo bailas Como ningún Hey